Redondearemos este resultado acá, a ver, a la décima, o sea, un decimal, o sea, un número después de la coma o punto, esto. Y se ve el que está afuera, el 5. Siempre que así el de afuera sea de 5 a más, tenemos que sumarle una unidad a este 9. Pero si en vez de 5 que está afuera estuviera un número menor que 5, no sumaríamos nada, en este caso sí. A ver, al 9 le sumamos 1 y queda 10, ¿verdad? O sea, un 0 acá lleva un 1 y 10 más 1 acá afuera 11, o sea, va a ser 11.0. Redondeando a un decimal. Ahora, a dos decimales, o sea, a la centésima, contamos ahora dos decimales y vemos el que está afuera, es 4 ahora. 4 es menor que 5, así que no le sumamos nada a este último, queda como está, 10.95 sería. Ahora, a la milésima, que son tres decimales así, el que está después acá afuera es el 4, menor que 5, entonces tampoco le sumamos nada a este último, se queda como está, 10.954. Y listo, ya hemos redondeado en cada caso según el que necesites.